Karol G vuelve a conquistar el podio con el lanzamiento de una nueva canción titulada El viaje. Para los que no lo sepan y vivan debajo de una piedra, Karol G volvió con todo y acaba de estrenar una canción llamada Un viaje con distintos colegas, entre ellos Alejo, JR y Mofa. La bichota lo había anunciado a través de sus historias de Instagram, donde además le agradeció a sus millones de fans de todos los rincones del mundo por haberla llevado al podio en pocas horas. Y es que incluso la cantante colombiana apareció bailando en sus historias de Instagram esta popular canción donde es de mencionar que la cantante colombiana de 31 años de edad es una de las artistas latinas más escuchadas en todo el mundo y por estos días está en medio de una gira que la lleva por diversos países de América y agota las localidades en todas las presentaciones es decir que todos los boletos se venden, esto debido a que tiene un enorme fandom que la acompaña a todos lados. Por otro lado, deje mencionar que hace algunas semanas Karol G se frustró debido a que estuvo a punto de estrenar una canción llamada Una noche en Medellín, que era una colaboración con el chileno Chris MJ pero finalmente no lo hizo porque descubrió que la pieza musical tempia muchas versiones y prefirió evitar ser acusada de plagio. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjalo por aquí abajo en los comentarios, suscríbete y comparte este video para informar a los demás.